¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La humildad siempre va por delante como mi familia Fue aprendiendo a ganarme la vida así como cualquiera Y en un parpadeo cambió mi suerte y giró la moneda Me cuido de las envidias por mi Padre Dios estoy bien protegido Yo soy gente con mi gente y mejor no les digo con mis enemigos Porque con la vara que miren terminan siendo medidos Y así serán los corridos sin corte Y giró la moneda viejo Y puro Latin Power Music Fue transcurriendo el tiempo y a mi ajaponeta dejé Y al futuro que era amenazarte yo me defendí No importa el camino que yo tomé Yo voy por lo mío Si el camino es bueno o es malo Pero llegaré a mi objetivo Cada sacrificio en esta vida tiene recompensa Y miren yo estoy bien arriba y con mucha experiencia Gracias a quienes están conmigo son los que yo quiero Mi nombre no es de más por decirlo Soy cruzallano Quintero Me cuido de las envidias por mi Padre Dios estoy bien protegido Yo soy gente con mi gente y mejor no les digo con mis enemigos Porque con la vara que miden terminan siendo medidos Y así sea la escota personal Latin Power Music Aquí andamos al chingazo viejo